¡Hola! ¡Holi! ¡Holi! Aquí estamos en los martes de cabaret con Jogorina Buenoma ¡Ay! ¿Pero cómo ha sido esto? Ha sido maravilloso, los hemos inaugurado hoy ¡Ay! Que ha sido todo precioso, todo maravilloso, un montón de gente Pero sí, pero mucha, ¿no? Todo el mundo guapísimo, todo perfecto ¡Ugh! Oye, hemos pasado muy bien Y qué alegría, chica, a todos los martes aquí a la cabaret Sí Y a ver un montón de disciplinas artísticas Hasta, hasta atléticas Hasta de... Hemos empezado con travesis Ya empezamos con lo peor Y luego ya habrá otras disciplinas Luego ya empieza el arte Luego olímpicas, luego olímpicas Disciplinas olímpicas Y un poquito de... ¡Di di di di! ¡Di di di di! Nosotros realmente no hemos bebido nada Nosotros somos un cafecito Yo me he despertado Kika Gracias de verdad por haber venido aquí Gracias a ti cariño Gracias para Vamos, para todo el mundo que sepa actuar en Bilba lo que es sabe que es maravilloso y que todo el mundo es maravilloso aquí en tu tierra Contigo mucho más Y deseadme volver Que me salen los tics ¿Quién escribe ahora? Escribe Kani Grinder Que muchas gracias Kika Un besazo enorme que te quiero un montón Si eres una artistaza ¿Artistaza? Pues no os conseguís porque esto puede Entonces Que un besazo muy fuerte a todos los amigos de Yogurina Boroba y a toda la gente que conoce a Yogurina Boroba Y que sabe que es maravillosa Que la amamos todos Yogurina Y a Kika, 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 Kika Que eres muy grande Que gracias, que eres impresionante Que has dejado a la gente flipada aquí en Bilbao De verdad, un 17 de abril del 2018 Que quede claro Kika Lorace Gracias mi amor Chao Gracias 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 Gracias